¿Qué tal? Qué gusto saludarlos desde otro espacio. Ahora me ubiqué aquí en la biblioteca de mi casa porque el jardín está fallando el Wi-Fi. Y bueno, hoy les vamos a hablar de temas empresariales, de temas muy importantes, muy nutritivos. Además, el día de hoy les doy la bienvenida. Soy Trini Terrazas desde Guadalajara, Jalisco, México, con todo el entusiasmo, con todas las ganas de servir, de ayudar, de cooperar para que tengamos una mejor calidad de vida en este plano mientras estamos aquí. Me encanta, me encanta poner esa semillita, esa gotita de miel para que ustedes se sientan a gusto, se sientan contentos en este espacio natural en el que hablaremos de eso, precisamente de temas nutritivos para el alma, para el cuerpo, para nuestro crecimiento personal, precisamente para mejorar nuestra estancia en este plano. El día de hoy escogí un tema que, bueno, yo creo que es muy ad hoc en estos momentos en que estamos todos así como queriendo arrancar, como que sí, como que no, como que podemos, como que no queremos. Pero el tema es precisamente dejar ir. Esa frase que, pues se dice muy fácil, ¿no?, pero que para llevarla a cabo es muy difícil para la mayoría de las personas. Vamos a hablar eso precisamente como dejar ir. Sí, entonces me encantaría escuchar comentarios de ustedes, me gustaría ver si ya estamos en contacto, si me están viendo, porque aquí ahora ya me cambié de configuración y no encuentro dónde están los comentarios, pero mira, voy a tratar de ubicarlos aquí en mi teléfono para poder... A ver, vamos a ver. Sí, sí, ya, está ahí Ana Luisa Torres, hermosa, mi brujita hermosa, mi amiga preciosa. Está también Perla Ibarra. Bueno, ya, ahora ya estrené una nueva plataforma, estoy en una plataforma distinta de Facebook. Aquí tiene diferente configuración, aunque ustedes me ven igual. Muchas gracias Ana, muchas gracias Perla. Comenzamos, de veras vamos a comenzar ahora sí que a letear como abeja, vamos a hablar de cosas que tenemos que hacer, que debemos hacer y que a veces no nos animamos a hacer. Como es esa frase, el dejar ir, que es una frase que, ay sí, deja ir, suelta, ¿no?, eso te estorba para que lo quieres. Se oye a veces tan romántico y tan fácil, así dices, pues sí, claro, no me va a importar, lo voy a dejar, pero es muy difícil para la mayoría de las personas. Dejar ir implica ser consciente de desprendernos de un sentimiento, de un apego, sea persona o sea cosa. Dejar ir es una renuncia a la lucha, no porque no nos sintamos capaces, sino porque sabes que luchar a veces solo nos sirve para desgastarnos y a veces para morir en el intento. Yo creo que a todos nos ha pasado una cosa así que queremos soltar y soltar y no podemos soltar y estamos ahí como hámster dando vueltas y son esas luchas inútiles a las que yo me voy a referir cuando digo dejar ir, son esas luchas inútiles en las que se enfrasca uno en algo que hemos estado inmersos por mucho tiempo, por muchos años, por muchas etapas de nuestra vida y por más que hagamos, por más que nos esforcemos emocionalmente de una manera o de otra, seguimos ahí, seguimos ahí y sabemos que seguimos ahí, pero no nos atrevemos a salir de ese lugar, de esa ruta tan trillada, tan gastada ya y que nos desgasta a nosotros mismos también. Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahora y espero que les guste el tema, espero que sea, que les llegue así, y ahora sí a tiempo para esta temporada en que estamos todos queriendo arrancar los motores. Claudia González, ah, muchas gracias, que me veo muy bonita de rojo, echenme porras, echenme porras, ay, qué linda, muchas gracias. Pues aquí estamos echándole ganas también a la vida, me pongo de rojo porque hoy voy a hablar de energía, voy a hablar de animarnos de hacer muchas cosas que no nos animamos a hacer. que yo misma he padecido, he comprobado de lo que es atorarse en una ruta por demás inútil y estamos ahí, pegue y pegue y pegue y a lo único que nos pegamos es a nosotros mismos. Y la vida es tan corta, de verdad, cuando menos pensamos, ya vamos a tener 70 años, ya vamos a cumplir los 80, o si tienes 30 al rato, los 40, los 50, en cualquier época va muy bien esto que les voy a hablar, a cualquier edad, para que ustedes se den cuenta, así como yo me di cuenta un día que dije yo, que estoy aquí topeteándome en esta pared habiendo tantas abiertas, ¿no? Entonces dejar ir es entregarnos a esa gran energía o poder supremo, sea cual sea en la que ustedes crean, pero es entregarnos a esa energía del universo porque eso es lo único que podemos hacer, es lo único que sabe esa energía que es lo mejor para nosotros. Este proceso, déjenme decirles, que produce un cambio en nuestra mente, un cambio espacio-temporal que nos permite percibir las cosas desde un estado más elevado de conciencia. Ahí es el meollo del asunto, cuando nos elevamos la conciencia, cuando nuestro espíritu deja el cuerpo en ese momento y dice, a ver, yo vengo aquí a vivir una experiencia terrenal en un cuerpo, soy un espíritu, voy a seguir por siempre en ese espíritu, no sé cómo, pero vamos a continuar en el mundo, en la vida, en el universo, ¿no? Entonces cuando empezamos a percibir desde ese estado de conciencia, en esta forma es como liberamos el poder que sustenta la conciencia de ese todo al que me refiero. Cuando nos soltamos, cuando dejamos ir y decir, ya sea en manos de Dios, ya sea en manos del destino, de la naturaleza, como ustedes le quieran llamar, cuando soltamos es cuando empezamos a tomar la conciencia, empezamos a ser poderosos, nos empezamos a alimentar, nos sustenta, nos da vida. Y a veces sentiremos que entre más jalamos la cuerda, más nos enganchamos a donde no queremos estar. Y es cuando nos sentimos cansados, desgastados, nada que hacemos nos resulta, nada que emprendamos nos va a resultar porque estamos atascados ahí, como en el lodo, ¿no? Entonces es posible que nos preguntemos en esos momentos, ¿no hay manera, una manera más fácil que esta? ¿No habrá una manera más fácil de vivir, de transitar? Y hay otra pregunta que nos debemos de hacer, ¿estoy dispuesto a soltar esa cuerda? ¿Estoy dispuesto a desengancharme de esa carreta que me ha llevado en el empedrado, corre y corre, y toda desgastada, toda raspada? Esas son las analogías que se me ocurren en estos momentos. ¿Cómo sería recurrir a la entrega en lugar de al esfuerzo? ¿Qué sienten ustedes cuando dicen tú, ya? ¿San que ya? Me rindo, me doy, déjenme vivir en paz, hago mi vida, hago esto, emprendo acá, emprendo allá. Es una sensación de paz, de decir, eso es lo que quiero. No venimos a este mundo a ser infelices, no venimos a este mundo a pelearnos con los demás, no venimos a sacarnos los ojos entre hermanos, entre hijos, entre parientes, no venimos a eso. Todos tenemos una misión muy bonita, y cuando la encontramos, estamos del otro lado. Ahora sí que estamos del otro lado del río. ¿Les ha pasado que han estado en una situación por años y años y no salen de ella? Ya yo estoy segura que sí. ¿Les ha pasado que por más que haces la lucha con un conflicto, que está ahí como una piedra en el zapato, y no nos deja avanzar? Por más que hacemos cosas, inventamos, y ahí voy, y ahí vengo, no nos deja avanzar. Porque es una energía acumulada. Es una energía negativa que está como una bola de brillar ahí, sí, una bola de boliche más bien, que no nos deja. Y eso desgasta mucho, mucho desgasta. Yo creo que todos hemos vivido ese desgaste, de eso de que nos estamos martirizando en las noches, encontrando la solución de ese conflicto, y vuelta y vuelta, y son las 2 de la mañana, las 3 de la mañana. Pero la respuesta que a mí me ha dado resultado es dejar ir. La respuesta es dejar ir. Suelta esas amarras, suelta esa cadena. El camino de la liberación proporciona la hoja de ruta hacia una vida más libre. Hagan de cuenta que el momento que ustedes sueltan, aparece en sus vidas una hoja de ruta, un itinerario que dice, ya, ya despejaste el camino, ahora sí, vete por aquí. O vete por allá. O hazle así. Empiezan, toda esa sabiduría empieza a entrar en uno. A mí me ha pasado, por eso se lo cuento. Nada de que yo les cuente aquí, no lo he pasado. Todo lo que yo les platique, mis experiencias, las he pasado. El momento en que yo dije, voy a dejar ir esto, empezó así el cúmulo de sabiduría, de respuestas, de todas esas preguntas que se hace uno, ¿y por qué acá? ¿y cómo le hago? ¿y ahora por dónde me voy? A borbotones. A borbotones llega, de verdad se lo digo. Es una cosa maravillosa. Y dice uno, ¿pero por qué ahora? ¿por qué no? ¿dónde estaba esa respuesta? O sea, precisamente, ¿por qué no soltamos? Estamos así, agarrando, y no queremos soltar. Y esa ruta se convierte en una cosa preciosa, en una ruta libre de una vida con libertad, con tus alas anchas, tus alas paraletear. Te sientes que vuelves a revivir. Porque una pequeña parte de nosotros se pega a lo familiar, a lo conocido, a lo trillado, a lo caminado, sin importar lo doloroso e ineficiente que esto sea. Porque sabemos que es muy doloroso y muy ineficiente. Aquí ya tenemos más visitas. Voy a estar intercalando entre lo que les platico. Ahí está también Charito Rubio. Muchas gracias, Charito. Qué bueno que me veo así, porque no siempre se ve uno bien. A veces uno marchita, según los problemas que traiga los rollos. Pero les digo que a veces resurge uno y tenemos que interiorizarnos y defendernos, porque venimos a esta vida a ser felices. De verdad se lo digo a nadie. Venimos a sufrir, ni a flagelarnos, ni, ay, oh, pues me tocó. No, 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 yo me levanto. Yo a mí cuando me está dando duro la vida, me limpio las lágrimas y me levanto. Les digo que eso lo aprendí de mi mamá. Vanessa Bringas, eso dale, que tú puedes llegar a interiorizarnos y hacernos reflexionar. Deja ir, Vanessa, deja ir. Isis de Servín, me dices que sí, que me saludas desde Tampico, Tamaulipas. Qué linda, muchas gracias. Ana Gloria, muchas gracias. También les gusta el color, es que es un color que ni es rojo ni es naranja. Miren qué bonito el color. Muchas gracias, Ana Gloria, por las flores. Dices, es una persona que habla con mucha verdad y conocimiento. Pues hablo del corazón. Ay, mi querida Margarita. Margarita Martínez, mi vecinita que vive aquí enseguida en mi casa. Es un amor de vecina, es la mejor vecina del mundo. Te quiero mucho, Margarita, gracias por todo. Es muy sabia también, Margarita, es de esas mujeres que nos interiorizamos y le sacamos el mejor partido a la adversidad. Así como las amigas que tengo que me han ayudado. Margarita es una de ellas que me han ayudado cuando estoy ahí en el túnel. Muchas gracias, Margarita. Para eso somos las mujeres, para ayudarnos y no para meternos zancadillas. Las mujeres somos para ayudarnos. Carmen Ruiz, te saludo yo también. Qué linda, muchas gracias. Muchas gracias a todas las que se están conectando. Estoy encantada de estar siendo oída por gente tan linda. Entonces, les digo que hay una parte de nosotros que nos encanta flagelarnos, nos encanta lo conocido, lo trillado. Ay, no, no, es que yo nunca he hecho esto, nunca he caminado. Aunque así nos estemos muriendo del dolor, nos salimos de ahí. Y de veras que puede parecer extraño, pero es en realidad. Disfrutamos de a veces de una vida empobrecida y de toda la negatividad que esto conlleva. Sentirnos indignos, invalidados, juzgar a los demás y juzgarse a sí mismo. Es una situación que a veces nos rebodea estar ahí. Y sabemos que estamos mal y sabemos que decir, ya voy a salir de esto, ya me enojé, ya me hicieron esto. Pero ahora vamos a resurgir. ¿Qué vamos a hacer de esta vida? Toda la vida nos pasamos así, enojados, rezongando, renegando. No es vida eso, la verdad no es vida. Yo lo pongo que a veces que yo he vivido eso, me siento que no vivo. Un día que no sonrío, me siento que no vivo. Un día que no canto, me siento que no estoy viviendo. Un día que no bailo, ¿para qué estoy aquí? De verdad se los digo. Me gusta la alegría, me gusta la vida, me gusta el color, me gusta lo natural de la vida. Me encanta la gente. Por eso hago este programa, porque me encanta. Toda esa gente que en estos momentos me están escuchando, los amo, de verdad. Me encanta la gente. Maite Cuetara, sé que me siguen muchísimo, muchas gracias. Entonces, eso de sentirse indigno y andar ahí como muñeca fea por donde quiera, lamentándose, temor al futuro, lamverse las heridas, ansiar la seguridad y buscar el amor en lugar de darlo. No busquemos el amor. Hay que darlo para que venga ese amor. ¿Le suena familiar? ¿A alguno le suena familiar todo esto que estoy diciendo? Entonces, ¿estamos dispuestos a manejar, a imaginar una nueva vida caracterizada por el éxito natural, en la que seamos libres de resentimientos y sintamos gratitud por todo lo que nos pasa? Una vida de inspiración, nos merecemos. Una vida de amor, de alegría, con soluciones en las que todos salimos ganando. Eso es una vida bonita. No enfrascarnos en determinados problemas que a la larga, fíjense que hay una frase que dice, tragedia más tiempo igual a comedia. ¿Verdad? Acuérdense ustedes, recapaciten alguna cosa muy fea que les haya pasado o que alguna adversidad o alguna cosa que se acuerden que sea muy fuerte, pero que con el tiempo le empieza a uno a dar risa. A mí sí. A mí hay cosas. Mientras no sea la muerte de alguien, esos eventos que he pasado muy dolorosos, me dan mucha risa, la verdad. Digo yo, ay, de verdad, no hay como el tiempo. Tragedia más tiempo igual a comedia. Fíjense que buena suma. Entonces, nos merecemos de verdad esa vida bonita, esa vida exitosa. Y no estoy hablando de una vida exitosa por el dinero. No estoy hablando de una vida exitosa por los reconocimientos y el triunfo. No, estoy hablando de una vida exitosa con la paz de uno mismo, con una vida tranquila a uno en su casa, que no te peleen, que no pelees, que vivas a gusto, que vivas en un país con libertades, que vivas en un país que te respeten tus derechos humanos. Para mí eso es la verdadera felicidad. Una vida en la que puedas decir, tengo salud y paz. Y yo me encargo de lo demás. Le digo a mi Dios en las mañanas, dame salud y paz. Ahora le agrego algo más, salud, sabiduría y paz, porque también hay que ser sabios para poder vivir en esta vida. Entonces, eso es lo que yo aspiro, una vida de inspiración, amor, alegría, poder tener esa sabiduría para resolver los conflictos, ya sea de mi familia, ya sea de mi entorno, de mi país, de mi empresa. Pero fíjense que uno de los mayores obstáculos, ay, Luz Helena, mi consuegra, es mi consuegra, Luz Helena. Compartimos los nietos, compartimos las felicidades y las alegrías, ¿verdad, mi Luz Helena? Te quiero mucho, Luz Helena, fíjate que es raro que se quieran las consuegras, yo te quiero mucho a ti. Me encanta que estés ahí, ahí con mis nietas ahora en estos momentos tan pesados que te tocó vivir, que nos tocó vivir a todos, pero a ti de más cerca, Luz Helena. Me quito el sombrero contigo, Luchi, te mando un abrazote. Bahía Cancún, hola, bonito día, ¿en qué más puedo usar el extracto de propóleo? Ah, ¿cómo no? En el extracto de propóleo es para todo, de verdad. El extracto de propóleo en la garganta, para el estómago, para cuando quieres aislarte de los virus, excelente el extracto de propóleo. Y bueno, les sigo diciendo, al ratito al final les voy a hablar cómo salir también de manera natural, cómo alimentarnos para enfrentar todas estas cosas que estamos viviendo y cómo nos vamos a, ahora sí, que potencializar ese miedo y a convertirlo en algo fuerte para emprender. Pero antes les voy a hablar de uno de los mayores obstáculos que tenemos, que es el miedo. Dejar ir es liberarnos del miedo, ese sentimiento que hemos estado experimentando todo el planeta desde hace meses. Es liberarnos de todas esas emociones, al librarnos del miedo nos libramos de todas esas emociones tan tóxicas que venenan nuestro cuerpo y nos enferman. Mucha gente en estos momentos está enferma y no de COVID, están enfermas de lo que nos ha provocado tanto encierro, tanto estrés, tanto miedo, tanto pánico que hemos tenido de salir a la calle, que quisiéramos salir así como astronautas todos protegidos. Y eso nos ha causado muchas enfermedades a muchísima gente. Mucha gente incluso está muriendo de ataques al corazón, de agravamiento de sus enfermedades de cáncer o de muchas cosas que han tenido por causa del miedo. El miedo es la peor bacteria. Entonces, si queremos dejar ir, primero que nada, lo que debemos de dejar ir es el miedo. Porque todos hemos vivido esos meses de estrés, de angustia, de incertidumbre. Nomás dígame quién, nomás la gente que está allá afuera de esta realidad, que están locos o tienen un problema de salud en la mente, pueden decir a mí, a mí me vino como nada la pandemia, no es cierto. Solamente así una persona que se salió de la realidad. Pero todo eso es hora de dejarlo atrás, despegarnos de ellos, porque nos están intoxicando a todos, a todo el planeta. Y no nos dejan desplegar nuestras alas para volar por espacios limpios. Dejar ir es un mecanismo que podemos usar para liberar nuestra capacidad innata de ser felices, tener éxito, salud, bienestar, desarrollar la intuición, el amor incondicional, la belleza, la paz interior, la creatividad. Cuando dejamos ir, todo eso aparece, aunque no lo crean, como por arte de magia, como por arte de magia. Yo he vivido esos estados de angustia, de tristeza y te frena totalmente, te frena todas tus actividades, te frena esa creatividad, esa alegría, esa salud que se necesita para vivir en este planeta. No se puede estar así muertos de miedo, no se puede estar enojados, enrabiados, no se puede estar en resentimiento porque nos enfermamos. Y tenemos que buscar la manera de quitarnos eso. Si tú en este momento que me estás oyendo, estás viviendo una situación de enojo, de rabia, de pleito, desafánate de eso, ocúpate, ocúpate. La mejor receta es ocuparnos, es inventar. Yo cuando he caído en esos túneles, como loca empiezo a inventar de veras. Parezco loca porque me agarro un 20 en 20, formo las cosas bonitas y con eso, imagínense, estoy ahora sí que convirtiendo una energía negativa en una positiva. No le doy lugar a la tristeza, no tendré ratos de que lloro, me enojo, pero me levanto al otro día, me limpio las lágrimas y digo yo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ser del mejor, el mejor de mis días. No voy a estar pensando en todas esas cosas que a veces no. Nos desgastan, fíjense, nada más usar la pila en puras cosas negativas. Entonces, eso es lo que, todo eso lo tenemos dentro de todos nosotros. Eso que les mencioné de tener éxito, salud, desarrollar la intuición, todos esos estados y capacidades están dentro de nosotros. El chiste es descubrirlo. Muchas gracias a todos estos lindos que se me están conectando aquí. Me encanta. Compartan, por favor, en estos momentos para que mucha gente se entere que estamos en video en vivo, el video en vivo, porque además, después de que yo termino, lo comparto en YouTube para que lo puedan compartir entre todos sus seres queridos si ustedes piensan que esto les va a servir. Entonces, todas estas capacidades que yo les digo, no crean que, ay, es que fulanita, qué bárbaro, qué talento tiene. Ay, fulanita, qué suertuda es. No, y es que todo le sale bien. No, no es cuestión, no depende de ninguna circunstancia externa. No depende de que ya naciste con una estrella preciosa aquí que todo te sale bien. O alguna característica personal. No, no es una característica personal el amor incondicional, la paz interior y la creatividad. No, eso se fomenta, se busca. Nosotros lo tenemos que buscar cuando no lo tenemos. Eso es lo que verdaderamente tenemos que buscar. Cuando no estamos bien, cuando no estamos en nuestro punto de equilibrio. Y todo eso que estamos buscando está dentro de nuestro propio ser. Pero solamente cuando dejamos ir todo eso que yo les estoy contando, comenzamos a vislumbrarlo. Empieza a llegar así como un imán. De verdad se lo digo como un imán. ¿Por qué hay tanta infelicidad en el mundo si fuimos dotados de felicidad? ¿Cómo podemos liberarnos de todo eso que hace que nuestro camino hacia la paz interior parezca tan arduo, tan inalcanzable, tan difícil? De verdad yo tengo personas a mi alrededor que se les hace imposible ser felices porque ya se metieron en su cabeza que tienen mala suerte, que son feas, que no tienen ninguna gracia, que no saben hacer nada. Uno les puede poner las ideas y no entran esas ideas. Mientras ellos no se den cuenta que adentro de ellos mismos está la paz, la felicidad, la alegría, el amor y el éxito. Esos son propios del espíritu humano, son propios, nacemos con eso, es innato. Ana María Pérez, te saludo, muchas gracias. ¿Pero qué pasa con toda esa ira, la tristeza, la desesperación, la vanidad, los celos, la ansiedad y todas esas emociones tóxicas que no nos dejan crecer y avanzar? Por ejemplo, en las mujeres a veces la vanidad, que nos vamos demasiado a la vanidad. Está bueno querer a uno parecer chula, bonita y pintarse el pelo y hacerse sus mascarillas. Pero ya vivir encima para eso nada más de que ahora qué me pondré, me lo pondré acá, me lo pondré allá, me quitaré, me pondré. Es mejor enriquecernos, embellecernos por dentro. Porque cuando nos enriquecemos por dentro, lo reflejamos afuera. Cuando estamos enojados o que estamos con el alma intoxicada de rabia, se nos nota. Se nos nota por más maquillaje o pestaña que nos pongamos, se nos nota. Entonces hay que embellecernos por dentro, cultivar el alma, cultivar todas esas cosas que están dentro de nosotros y que nos hemos olvidado. Las hemos olvidado, fíjense. Porque todos, ahorita en estos momentos, todos nos hemos visto sometidos a unas pruebas impresionantes. ¿Por qué no hacemos una retrospectiva para ver lo bueno y lo malo que nos dejó la pandemia? Me los invito a que ustedes hagan una retrospectiva, que lo anoten en un papel, en un cuaderno y van a ver que hay muchas cosas buenas. Dejar ir es una renuncia a la lucha que estás experimentando en este momento. No porque no te sientas capaz, como les dije. Sí, somos capaces. Somos muy capaces de hacerlo. Pero es cuando nos liberamos de todo eso tóxico que tenemos y que no nos deja. Por ejemplo, en mi caso, cuando me vi obligada a quedarme en la casa los primeros días de la pandemia, los primeros días del virus y todo eso, cuando era más, toda la cuarentena, me sentía atrapada, me sentía angustiada, con una incertidumbre enorme. Me preocupaba por todos, por todo el mundo, por todo mi entorno, por toda mi familia. Era una cosa horrible como me sentía, mucha incertidumbre. A mí me tomó eso en Aguascalientes, en un congreso, en el que mis hijos me llamaban, mamá, ya vente, porque yo estaba en un congreso dando conferencias a miles de gente, había muchísima gente. Y mamá, que estás peligrando, espérame, ya me voy a ir mañana. O sea, así como los tomo a todos, ¿no? Entonces me sentía atrapada, angustiada, con mucho miedo, ni cómo enfrentar esta pandemia, ¿no? No sabe uno ni cómo hacerle, que nos tomó desprevenidos. Sin embargo, a medida que pasaron los días, comencé a sentirme muy a gusto, porque descubrí que por fin tenía ese tiempo que siempre quise para hacer lo que tanto había yo querido hacer, posponiendo cosas, fórmulas, porque a mí lo que más me gusta hacer en la vida es ser alquimista. Ustedes me ven que a veces me anuncian como la gran empresaria, cosas, a mí me encanta ser alquimista. A mí pónganme a preparar cosas y allí soy verdaderamente feliz. A mí pónganme la cocina a inventar, a poner, a mezclar, y me encanta eso desde niña, desde niña lo tengo. Entonces empecé a dar rienda suelta al verme ya aquí encerradita en mi casa. Dije yo, pues ¿en qué voy a ocupar mi tiempo en lo que siempre he querido toda la vida estar haciendo y haciendo? Entonces le di rienda suelta a mi creatividad. Comencé con el tema de los fermentos, ya se los he contado, espero no aburrirlas. Pero me encanta contarlo porque sé que puede servirle a alguien de inspiración esto. Y me comencé a poner en acción en mi cocina. Y fue ahí, en ese alto forzado, en mi caminar diario, que hace cuenta como el Forrest Gump, no sé si vieron esa película, ¿no? Que se pone a caminar, a caminar, a caminar, como loco, no sabe dónde va, pero él camina. Y así andamos muchos, andamos que camine y camine todo el día. Ahorita vengo y ahí voy, ahí vengo. Y me di cuenta que desperdicio mucho gasolina en primer lugar. Voy y vengo, que voy acá, que voy a la tienda, que a la plata, que... Y cuando yo empecé ya a reducir mis salidas, me quedó mucho tiempo libre para hacer cosas verdaderamente importantes. Y verdaderamente que a mí me gustaban, no andar ahí en el tráfico. Entonces, comenzaron a desfilar por mi cocina los porrones de vidrio, con tapones de corcho, la miel de abeja, el jengibre, cúrcuma, paneles de miel. Todo eso aromatizaba mi cocina y me exaltaba la creatividad. Hizo que la pandemia empezara a disminuir el peligro, ese miedo que yo sentía. Estaba tan ocupada y que además estábamos viviendo un evento familiar muy doloroso. Yo me tenía que enfrascar en algo para poderme salir de tanta angustia, ¿no? Que se nos juntó a nosotros pandemia con un evento familiar muy tremendo. Entonces, todo eso empezó a exaltar esa creatividad y hizo una excelente sinergia con esa manera que yo tenía de aprovechar precisamente ese tiempo, ¿no? De pronto los días se me empezaron a hacer cortitos. Me pasaba todo el día experimentando haciendo los hidroacidromieles, que todavía sigo en el experimento. Pero empezaron a salir fermentos, infusiones de miel, remedios, elíxides, que ahí están esperando salir en el momento adecuado. Me di el tiempo, fíjense nada más, en todos estos meses. Yo creo que son como seis productos que ahí iban a estar poquito a poco madurando, esperando, elíxides, extractos. Todo aquello que siempre dejaba para después. Fíjense, qué bonito. Empezó a resurgir. Y de pronto dije, ¿qué me ocurrió? Voy a sacar una nueva marca para este tipo de productos nada más, de sabiduría milenaria, en el que yo dé rienda suelta a poder sacar todo lo que yo quiera. Y con mi apellido, para dar causa y precisamente todas esas fórmulas magistrales que estaban en un viejo cuaderno por años, esperando el momento de ser sacadas a la luz. Entonces, gracias a este floreciente evento personal, pude enfrentar las vicisitudes de esta etapa tan distinta y tan pesada que tuvimos que vivir todos. Polaricé lo negativo con lo positivo. Por eso se los estoy contando, porque eso me pasó a mí. Entonces, los aromas de la miel fermentada con los toques de panal y de jengibre, la aromatizaban y yo me encantaba de que me llegara la noche. Yo seguía ahí, trabaja y trabaja. Hasta que mi esposo me decía, ya, Trinita, ya, descansa, vente. Y ella seguía batiendo, preparando, anotando. Me encanta lo que... Me encanta la verdad lo que me pasó. Por eso lo estoy contando. Apasionarse de algo es lo mejor que nos puede pasar. Salieron del encierro de una pandemia esos productos. Y dice, Trini Terraza, sabiduría milenaria, pandemia 2020. Y en mi aquí, en otro siglo, porque yo empecé mi empresa Tia Trini en otro siglo. Y será más del siglo XX. Y ahora, en siglo XXI, en el 2020, comienza una nueva empresa en que, al igual que la primera, que la cual sigue volando, gracias a Dios, a esta nueva le puse toda mi capacidad de intelecto, de creatividad y comenzaron a salir de mi cocina todo tipo de fermentos y todo tipo de cosas hermosísimas que, como espirales al universo, empezaron a seguir emanando la imaginación con las ganas de servir a la humanidad. Y ese daño. Se los quiero contando. Me dice Lucy Pérez, hermosa, mi Lucy, que dices, gracias por tus enseñanzas. Encantada. Así como tú también eres sabia y enseñas, todas las mujeres somos sabias y podemos enseñar. Hay que ponernos las pilas. Todas las mujeres tenemos que darnos cuenta de la importancia que tenemos en la reorganización de este mundo. Señora, pónganse las pilas. Tenemos que ponernos las pilas porque estamos así como que, como que muy dormidas, ¿no? A ver, palabras con luz que ayudan mucho al ser humano. Muchas gracias, Carmen. Qué linda, de veras me gusta que esté llegándoles así mi plática. Ese es el objetivo, que les llegue al alma, que les llegue al corazón, que les llegue a ese botón que las haga levantarse y emprender. Lupita, Dios nos regaló este tiempo para nosotros. Muchos lo supieron aprovechar y para los que no, aún hay tiempo. Me dice Lupita Pozo Sobregón, una de mis abejitas, que es mi sobrina, que quiero mucho. Hija de mi tía Rebeca. Y me dice, ellas están vendiendo el producto ahí en Abujo a Sonora, muy, muy emprendedoras también. Gracias por sus palabras, tías, que nos da el empujoncito para seguir. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Siga le echando ganas. Están en un punto muy bueno ahí en Abujo a Sonora para que se vendan nuestros productos. Y además le echan muchas ganas. Ya te veo que hasta comerciales haces y todo. Qué linda. Clementina, mi amiga hermosa, muchas gracias, Clementina, que siempre me está siguiendo. Entonces, todo eso que yo hice, miren, se fue como en espirales así al universo. Con ganas de servir a la humanidad. Entonces, la adversidad nos trae a veces cosas muy buenas. Les digo que, por otro lado, el vivir un evento muy angustiante en mi familia me hizo valorar palmo a palmo la importancia de la vida y el amar y atesorar a los míos. El ver en peligro a uno de mis nietos, en peligro de muerte y que casi se nos fue, fue tremendo, fue tremendo. Me hizo valorar y me hizo ver la pandemia así, enana. Qué importaba la pandemia si estábamos viviendo esa tragedia tan tremenda que no sabíamos qué iba a pasar con Lorenzo. Gracias a Dios, ahorita ya está recuperándose en su casa lleno de amor, lleno de los cuidados de su mamá, de su papá, de Luchi, que está ahí. Muchas gracias, Luchi, por estar ahí, por tener el tiempo, por darte, darte a todos. Muchas gracias, Luchi. Te lo vuelvo a repetir. Te admiro mucho. Haciendo un recuento a los daños, me quedo con una experiencia enorme, así, enorme, y un agradecimiento gigantesco a Dios por ese milagro recibido en nuestra familia. Entonces, les digo que muchas cosas, la adversidad nos hace ser agradecidos, nos hace ser fuertes, nos hace ser resilientes. Muchas cosas se atraviesan y se van a atravesar en nuestras vidas diarias, pero no debemos de dejar que estas nublen para siempre el paisaje de la misma. No podemos dejar que ya, porque nos pasó algo, ya nos vamos a deprimir para siempre, ya no vamos a buscar las mejores oportunidades, porque nos merecemos todo, nos merecemos ser felices. Por eso hoy los invito a que dejen ir todo aquello que no los va a dejar volar y crecer como seres humanos. Si me están escuchando, gente emprendedora, gente que en estos momentos, pues, perdió muchas cosas, ¿no? Que perdió familia, que perdieron, en primer lugar, que perdieron familia con el COVID, que eso es tremendo, lo más triste de todo, lo más triste de la pandemia es perder a un ser querido. Entonces, los invito a que dejen ir todo aquello que no los va a dejar volar y crecer como seres humanos, que no permitamos que un fracaso signifique eso. Un fracaso, como dicen los chinos, es solo una forma de no hacer las cosas y volver a empezar. O sea, es una manera de que, ah, fracasé porque no lo hice bien, tengo que volver a empezar para hacerlo mejor. El mundo es enorme, les digo a estos emprendedores que me están escuchando, el mundo es enorme, lleno de necesidades que satisfacer, de productos que no se han inventado, de servicios que aún no se inauguran y que serán un éxito. Que ahí está un mundo ávido de gente emprendedora y positiva, un mundo ávido de consumidores que quieren consumir productos naturales, quieren consumir servicios, quieren consumir cosas buenas, que aún no están inventadas. Se ponen a ver que aún no están inventadas. En las crisis es cuando nacen las grandes empresas. Entonces, de esa gente emprendedora y positiva, pero que esté dispuesta a dejar ir lo viejo por algo nuevo y más productivo. No sejemos en nuestro crecimiento, en nuestro intento de crecer. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo comenzar? ¿Cómo comenzar? En primer lugar, tomando conciencia de esos apegos, de todo eso que les digo que hay que dejar ir, para que dejen ese hueco. O sea, porque cuando estamos así acumulados, es como nuestro clóset, ¿no? ¿Están de acuerdo que el clóset lo tenemos acumulado de cosas de años que no nos ponemos, de dos, tres años? Entonces, yo lo que no me pongo en un año y medio, digo yo ya, es que ya no me lo voy a poner, no me gustó, o ya no me queda. Entonces, hay otras personas que para ellos se estrenan en ese momento. Entonces, desocupo mi clóset, pues para que cuando yo me compre otra casita, me quepa eso. Y no me vea así como miserable acumulando y acumulando, ¿no? Así, así todo. Ustedes dejen ir esas cosas que no y se les van a llenar esos huecos de cosas hermosas. Ya sean apegos físicos, emocionales, materiales. La eliminación, sobre todo, de las emociones reprimidas. Eso es lo más positivo para la salud, porque se desbloquea automáticamente el sistema nervioso del cuerpo. Imagínense. Quita el rencor. ¡Fuuu! Imagínense. El rencor, ¿cuánto ocupará en nuestro corazón, en nuestra mente? El rencor. El miedo. El resentimiento. ¡Uy! Vamos a quedar muy fracitas. En verdad, se los digo, son emociones tan tóxicas, tan tóxicas, que hacen tanto daño. No nos dejan dormir, no nos dejan vivir. Andamos así como si nos picara algo, ¿no? La verdad. Yo les recomiendo practicar como esto que les digo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, en primer lugar, desbloquense, desapeguense. La segunda cosa es voltense a ver a ustedes mismos, porque para poder hacer todas estas cosas necesitamos estar saludables, necesitamos estar, alimentarnos bien. Yo les recomiendo practicar cualquier ejercicio físico que nos ayude a deshacernos de estos apegos, de nuestras mentes y cuerpos. En primer lugar, el yoga, la caminada, o sea, caminar, la meditación, montar a caballos si tienen la oportunidad de ir a rentar un caballito o alguien que tenga caballos, etcétera. Andar en bicicleta. Caminar simplemente, caminar o tener un pequeño gym en su casa y hacer ejercicio, pero no dejar de hacer ejercicio. Aunque sea antes de meterse en la regadora, en la regadera, con pesitas, con ligas. Para esa gente que les da flojera salir hay ligas muy buenas que pues hacen la masa muscular más durita, porque a esta altura ya se nos empieza a caer todo, ¿eh? Entonces hay que defendernos haciendo un poco de ejercicio. O mucho, si son muy atletas, pues váyanse a hacer ejercicio. Y aquello que signifique soltar el aire de los pulmones, ese aire tóxico acumulado de estar ronroneando, ronroneando y rumiendo los pensamientos negativos de nuestra mente. Porque hay esa mente en las noches, qué barbaridad. Como puñales se sienten, como dice la canción de, una canción muy bonita de Brindis, que me encanta la de Brindis, de, no sé si la han escuchado, de Soledad Pastoruti. Es preciosa, escucha la verdad la de Brindis y así dice que esas, esas, esas noches de que parecen puñales los pensamientos. Pero a medida que vas desocupando tu mente y tu cuerpo de estos lastres, comienzas a sentir esos espacios lindos, espacios vacíos y los llenas de cosas lindas y productivas. En esos momentos te puede llegar una nueva relación, un amor que nunca, que has estado esperando desde hace mucho tiempo, un nuevo proyecto de trabajo, un invento, un libro, o una nueva empresa, o un nuevo empleo. Un emprendimiento es algo hermoso, sobre todo cuando tu emprendimiento se trata de servir a los demás o de hacer cosas que favorezcan a la humanidad, sea lo que sea. Pero a medida que dejemos de ir a hacer esas emociones negativas, se produce un aumento progresivo de los sentimientos positivos, empieza la adrenalina, empieza todas esas peromonas que son saludables para nuestro organismo, que nos hace sentirnos, nos hace sentirnos jóvenes, vitales, energéticas, alegres. Pero ¿por qué fue eso? Porque empezamos a dejar ir todos sentimientos horribles, que son horribles la verdad. Y todo eso, a medida que lo dejamos ir, se deriva en una mejoría rápida en todas nuestras relaciones. De verdad, hagan la prueba. Hagan la prueba, de verdad, por una semana. Ahí, yo les quiero recomendar una señora que tiene unos videos muy bonitos, que me han servido mucho, se llama Susana Majul, Majul con J, es una uruguaya, es una uruguaya. Ella está en YouTube. Yo les recomiendo que busquen sus videos. No saben qué cosa tan linda hay para el resentimiento, para el rencor, para la ira, para el miedo. Hay una del timo, cómo fortalecer el timo, porque es una glándula que nos ayuda a fortalecerla precisamente cuando tenemos miedo. Y tiene unas meditaciones muy bonitas. De veras, pónganos. Ahorita las voy a poner aquí. ¿Cómo se llama ella? Susana Majul es el nombre de ella. Y son extraordinarios. Además, son calmantes de nervios esas cosas que hace meditación. Meditaciones. Por YouTube. Ahí está. Entonces, estos consejitos que yo les doy es porque yo los he vivido. También me encanta la Majul. De veras, a veces cuando andas así como que muy nerviosa o acelerada, porque yo soy muy acelerada. Así como abejas, a veces ando como... Y necesito cosas que me tranquilicen. Entonces, meditaciones en YouTube. Susana Majul. Bien. No, Majul. Puse Mujal. Majul. Es que aquí estoy con doble... Ahí está. Majul. Se lo recomiendo muchísimo. Entonces, cuando dejamos ir, disminuye la ansiedad, el enojo, el rencor. Las emociones negativas comienzan a fugarse de tu cuerpo. Y también disminuye, fíjense nada más esto que importante. Disminuye la necesidad de escapar a través de las drogas, el alcohol, los entretenimientos y el sueño excesivo. Entonces, tendrás de regreso, fíjense qué padre, ¿no? Cuando dejamos ir. No sé si les interesa estos regalos que les voy a decir. La vitalidad, tu energía, la presencia y el bienestar con un funcionamiento cada vez más eficiente. Imagínense que nos regalen después de que dejamos de ir. Y todas esas cosas tóxicas, viene de regreso la vitalidad, la energía, el bienestar, funcionamiento de tu cerebro. De verdad, ¿eh? El cerebro se empieza a funcionar. Empiezas a tener mejor memoria porque cuando está uno así, todo bloqueado, todo se te olvida. Te sientes agobiada, no te acuerdas de nada. Dices una cosa por otra. Olvidas las cosas en donde quiera. Y te vuelves mejor. Te vuelves más activa. Te vuelves más alegre. La gente te busca porque si hay alguien que les huye a la gente, es la gente negativa, ¿no? O la gente que siempre va a contar algo negativo. Yo al menos yo trato de no escuchar esas cosas negativas. Entonces, todo pasa. Y esto también que estamos pasando, ya está pasando. Y si eres de esos que perdiste tu empleo, tu empresa o tu giro de trabajo se acabó por la pandemia, es hora de ponerte las pilas y pensar en qué otra cosa puedes dedicar tu energía y tu actividad. No es lo mismo, no es lo único que puedes hacer en la vida, ¿no? Entonces, este día yo los invito a todos a echar mano de su productividad, de su creatividad, de su imaginación, para que emane de ustedes todo eso que ahora añoran. Sea lo que sea que deseen. Envíenlo al universo con mucha fe. Y sobre todo, pónganse a trabajar. En eso, desde hoy. Anímense a emprender. Inicia un nuevo camino. Dale vida a tus ideas. Anímate a inventar. En el mundo hacen falta muchas cosas no inventadas. Invéntalas tú. Puedes inventarlo. Si alguien en el mundo inventa cosas, ¿por qué nosotros no? Formula, diseña, dibuja. Ponte a formular, a diseñar, saca tu manga de mago. Eso que ahora no está en el mundo. Así como le hago yo. No tengo nada en especial. Nada en especial que ustedes no tengan. Simplemente tengo las ganas. Y les saco partido a decir, a ver, que voy a hacer esto. Si ya hice una cosa, ahora voy a hacer otra. Si yo descubrí que tengo esa capacidad, la exploto. Ustedes tienen muchas capacidades. Explótala. Estudien esas capacidades. Muchas gracias a la María Pérez Azcolán. Y me encantan esas bendiciones. De veras, la recibo con mucho cariño. Muchas gracias por esa bendición. Entonces, imagínense todas esas cosas que no están en el mundo ahora. Vayan y véndelas. Y véndelas. Ofrézcalas si es su servicio. Ofrece tus ideas, tu servicio, tu talento. ¿Cuánta gente, cuántas señoras que me están ahorita viendo son tan talentosas? Que saben hacer unas quesadillas riquísimas. O los sopecitos les sale riquísimo. O hacen pasteles. Con un pastel te puedes hacer rica. Puedes hacer una empresa. Empieza a hacerlos. Por ejemplo, esta Lupita Pozos ahí en Sonora hacen pastelitos. Ahora estoy viendo que hacen unos muffins. Adriana Pozos, mi sobrina, también hace unas manzanas con chile. O sea, tanta gente talentosa que yo sé que me está mirando ahorita en estos momentos. Recojan esos pedazos buenos de lo que ustedes quieren. Si ustedes se sienten en estos momentos que, Ay, no, ya no sé qué ni qué hacer. Ya estoy hecha pedazos. Ya no sé qué para nada. Recojan los pedacitos de lo que ustedes queden. Y vuelvan a reestructurarse de nuevo. Con esa ilusión que solo la da el talento. Las ganas de hacerlo. Y la necesidad. Eso sí es bien importante. Porque les voy a decir una cosa. Yo he progresado en la vida. Porque para hacer cosas grandes en la vida, hay que tener hambre. Yo he tenido hambre en la vida. Cuando comenzamos hace muchos años, empezamos a hacer productos porque teníamos que trabajar y hacer algo, ¿no? Y ganar dinero. Yo empecé de casualidad a hacer los productos. Y cuando empezamos a ver que ese producto tan bonito que yo había sacado, que era un jarabe, que nos podía hacer, que tuviéramos una empresa, le empezamos a dar. Pero el hambre es necesaria. No crean que el hambre es algo vergonzoso. Al contrario. El hambre es el mejor acicate para iniciar una empresa. El hambre, la necesidad de hacer, de crecer, de estar en el mundo, de disfrutar las cosas bonitas del mundo, no es pecado. No es pecado que tú estés haciendo productos y que recibas y disfrutes ese producto. Y que ayudes a la demás gente también. No es pecado. Al contrario. La gente productiva. Ahora, estos gobiernos están viendo como que ahora sí que los empresarios somos los malos del cuento y que ricos y que así hace cuenta que yo me puse en una fila a recibir lo que yo tengo. Yo nunca me he puesto en ninguna fila. A mí me ha costado. Así como a todos ustedes les ha costado lo que tenemos. Entonces, sin pena que si fracasamos, pues a volver a empezar. Ya sabemos cómo hacer las cosas. Pero, les recuerdo, para progresar y hacer cosas grandes en el mundo, hay que tener hambre. Hay que tener hambre. Y las ganas de hacerlo. Hermosa, mi hermana, linda, te conectaste más tarde, te mando un abrazote. Pero hay que tener ese deseo de progreso, de abundancia, de poder hacer cosas grandes y buenas. Tenga el miedo, pero retengan a ese miedo y enfrentenlo. Reten a ese miedo. Díganle. No te tengo miedo, miedo. Porque te conozco. Mi mamá tiene una poesía muy bonita del dolor. Que brindaba con el dolor. Te voy a volver a vencer. Le desea el dolor. Un día se las voy a poner aquí. Vean qué bonitas. Entonces, igual el miedo. Hay que vencerlo. ¿Qué puede pasar si las cosas te salen mal? Nada. Nada no pasa. Vuelve a intentarlo. Ayer vi una frase muy bonita que puso Ana Torres, mi amiga, Ana Luisa Torres. Puso, qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a vivirlo. No saben cómo me gustó. Qué valiente te ves temblando de miedo, pero arriesgándote a vivirlo. Ay, no, no. Me encantó esta última reflexión. Esta frase que puso Ana, le dije, no, me la robo. Gracias, Claudia. Perla igual. Muchas gracias. Entonces, hay un principio aerodinámico. Les voy a dejar esta última reflexión porque ya lo último les voy a dar consejitos de salud. Me gusta estar partiendo a veces la plática entre la filosofía, entre los consejitos. Y al final o al principio les doy consejos de salud. Otro día lo voy a hacer de puras recetas para que no haya una rutina que les pueda enfadar, aburrir en mis programas. Porque quiero que estén contentos con los programas. Otro día hablaré de la belleza natural, que pónganse la miel. Pero hoy quise hablar de eso, del emprendurismo, del dejar ir, del enfrentar ese miedo que hemos estado todo mundo acorralados con él. Entonces, esta última reflexión es muy de abejas. Ahora, fíjense, este principio aerodinámico dice que la amplitud de sus alas, de la abeja, es demasiado pequeña para conservar su enorme cuerpo en vuelo. Aerodinámicamente se supone que la abeja no debe de volar. Sin embargo, ella vuela de todas maneras. ¿Y saben por qué vuela? Porque no sabe ese principio aerodinámico. Entonces, ustedes, ignoren todo eso de que no te va a ir mal, te vas a fracasar en tu negocio, para que le intentas, ya mejor dedícate a esta cosa. No hagan caso, así como la abeja. Qué bueno que la abeja no sabe que no debería de volar aerodinámicamente, si no, no tuviéramos miel, no tuviéramos polio, jale real, propolio. Gracias a Dios que la abeja no se entere. Y lo voy a decir en voz baja para que no se vea enterada. Entonces, esto es lo que debemos hacer todos, imitar a la abeja que vuela y eleva su vuelo ante cualquier dificultad y ante cualquier circunstancia, a pesar de lo que digan. Seamos abejas. No importa el tamaño de nuestras alas, levantemos el vuelo y disfrutemos del polen de nuestras vidas. Ese es mi mensaje de hoy. Así que, dejar ir y emprende el vuelo. Por eso, para eso, ahora hay que cuidarnos para volver a emprender ese vuelo, alimentándonos bien, viviendo una cultura de prevención, consumiendo alimentos naturales, en especial lo que las abejas nos brindan. Voy a dar un saludito antes de darles las últimas recomendaciones. Estoy viendo aquí que Ana María, Ana María, Claudia me agradece por mis palabras, qué linda, pues qué agradece, yo las hago del corazón. Y Ana María Pérez me dice que su mamá, su mamá decía la necesidad hacia el hombre, es cierto. La necesidad hacia el hombre, no hay como tener hambre y esas ganas de decir, ay, ya me cansé de estar pobre, ¿por qué voy a estar pobre toda la vida? No es cierto. Todos hemos sentido eso, ay, ya me cansé de estarle batallando y ahora con qué voy a completar. Yo he vivido eso, no crean que no, mucho, muchos años, muchos años de recién casada viví eso. Y llega un momento en que dicen, no, pues, ay, ya estuvo bueno, pues estoy trabajando, voy también a trabajar, ¿no? Seguir trabajando. Y trabajar es una bendición de Dios, la verdad, yo no me pienso retirar, a mí me encanta hacer lo que hago, me gusta ayudar a la gente, me gusta hacer esto, ¿qué hago? ¿cuál trabajo va a hacer, no? Y Concha Guevara me dice un abrazo, Trini, muchas gracias por tu consejo, bendiciones. Te mando un abrazote, Concha, si te gustaron es porque los necesitaba. Todo va a estar bien, vas a ver que todo va a fluir en tu vida, te quiero mucho. Yo pienso ir en noviembre y espero saludarte, me va a encantar saludarte, vamos a ir a Guatabampito por ahí a mediados de noviembre. Gracias, Concha. Entonces, estas recomendaciones que hoy les doy es alimentarnos bien, buscar los productos apícolas, que es a lo que yo me he dedicado los últimos 40 años de mi vida y que me han dado muy buen, muy buen resultado. Gracias a ellos yo no tengo que estar visitando médicos, nos conservamos saludables, toda mi familia, productivos. Porque no es tanto que curan, porque sí curan, pero previenen las enfermedades. Lo que más hacen los productos apícolas es mantener tu cuerpo en buen estado, mantenerlo previniendo que venga una enfermedad. Porque si viene un virus, una bacteria, estás protegiéndote, consumiendo primero que nada la miel de abeja. La miel de abeja es un producto natural que en el momento en que tú lo consumes, en 15 o 20 minutos está en el torrente sanguíneo. Protegiéndote, dándote energía, dándote salud, bienestar. Te la puedes poner en el pelo, en el cabello, te la puedes poner en el cutis, en nuestro rostro. Ayuda mucho para mantener un buen estado en la piel, porque bueno, empieza uno a vejentarse. Y si no te ayudas con mascarillas, con cremas de cera de abeja, pues se te empieza a notar cada vez más la edad. Y no se trata tampoco de andar al rato así como monas de calenda, no. Se trata de envejecer dignamente. Yo creo que los productos de las abejas nos enseñan a envejecer dignamente para seguir teniendo la misma cara con arrugas, pero la misma cara y no olvidarse de tu cara, porque cuando te tocan la cara, te cambia las expresiones. Y no estoy de acuerdo, digo, no estoy en contra de la cirugía. Respeto a cada quien, que se sientan a gusto, pero es un consejo que yo les doy. Con la miel nos ayuda a evitar ese tipo de irnos a operar, de andar haciendo cosas que a veces son peligrosas para nuestra salud. Mirtala, ¿qué tal Mirtala Salazar desde Monterrey? Arriba los regios, Mirtala. Muchas gracias por escucharnos. Entonces, aparte de la miel, que esa debe de ser la principal invitada en nuestra mesa todos los días, en la mañana, en mediodía, con el postre, porque hasta postres se pueden hacer. La siguiente vez les voy a dar unas recetitas de cocina, cómo hacer postres con miel de abeja. La calabaza sale deliciosa, la miel, las manzanas también. También hay una recetita en mi libro. Por cierto, déjenme hacerles el comercial de mis libros. Les recuerdo que están en Amazon, amazon.com.mx. Y fíjense que también los libros están en versión Kindle, que los pueden bajar a muy bajo costo y leerlos por la computadora. Están en físico, así como lo ven, y están también en versión Kindle. Y bueno, este libro trae recetas, trae consejos de belleza. Lo hice desde el 2007, la primera edición. Y el segundo libro fue este, de la colmena entre la miel y la hiel. Es un libro fuerte, es un libro que simbra. Es mi biografía, mi autobiografía. Se llama La colmena entre la miel y la hiel. Entonces, aquí, aquí voy a, déjenme contarles que este libro, yo después de hacer este libro, me enfermé por una semana. Así de que hagan de cuenta que me habían atropellado, porque con este libro desnudé mi alma. Les conté así toda mi existencia, todo lo que yo había pasado, en una manera bonita, ¿no? Tampoco está así melodramática como la Rosa de Walupin. Está bonita, o sea, con consejos, con lo que yo saqué, la miel y la hiel, con qué me quedaba. Y le ha servido a muchas mujeres que han padecido cosas difíciles en su vida. Este libro lo consiguen en Gombil y también está en Amazon. Este lo escribí con todo mi cariño. Fue una catarsis hacer este libro. Escribir este libro fue catártico porque me simbró. Espero que les guste. Y este último libro, que es el más reciente, es el de vinagre de manzana y miel, que aquí comparto recetas, consejos, les hablo del vinagre, hago hasta una oda. Este libro es una oda al vinagre de manzana, a los vinagres de la humanidad, que son los que vienen a estimular nuestra microbiota, nos ayudan a vivir bien. A eso que yo les digo que para mantenernos nosotros en este mundo, tenemos que vivir bien, tenemos que alimentarnos bien, unirnos a la naturaleza, hacer una sinergia con la naturaleza para poder estar bien, dignos, saludables, productivos, energéticos, felices. Entonces, yo les recomendaría, por ejemplo, en este caso, que todas las mañanas se tomaran una cucharada de miel diariamente, nos evita las enfermedades. Con 20 gotas de propóleo al día como preventivo de virus y bacterias. 20 gotas de propóleo en el día solamente para prevenir. O sea, hacen esa mezclita alcalinizante, que muy pronto la voy a poner en línea. Me la han pedido muchísimo, esa mezclita que yo les recomendé, la voy a meter en línea para que fácilmente la tengan al alcance. Entonces, en las 20 gotas de propóleo al día son preventivos para que ustedes no se enfermen. El vinagre de oro o el vinagre de manzana y miel, les recomiendo dos cucharadas soperas al día en un cuarto de vaso de agua para estimular la microbiota de nuestro organismo y predisponerlo para tener una excelente salud. Si usted consume el vinagre de manzana todos los días, como si fuera parte de su alimentación, incluso puede consumir el vinagre de manzana en la mañana, en mediodía el de vinagre con jengibre y cúrcuma. Si usted padece de alguna enfermedad, de alguna inflamación, diabetes, etcétera, el vinagre con jengibre y cúrcuma está muy indicado. El otro de manzana y miel les ayuda mucho para estimular el metabolismo, bajar de peso, nos ayuda en nuestro cabello para que no se nos caiga. Yo les recomiendo que lo pongan en la mitad de agua y la mitad de vinagre en un atomizador y lo tengan ahí en el área de la regadera y al final se lo pongan en las áreas donde piensan que se les está cayendo el pelo y es buenísimo, de verdad. Yo me lo pongo en la cara también porque no se equilibra el pH del rostro, de la piel y sirve para muchísimas cosas. En el libro ese comparto para que sirva el vinagre por dentro y por fuera. El vinagre es un alimento de la humanidad que ha servido en aquellas plagas tremendas que tuvieron en España, en Europa y el vinagre era lo único que lo sacaba adelante. Con eso desinfectar. Por eso me encantó ponerlo en un libro para que la gente se entere para qué sirve el vinagre y para qué sirven todos los productos de las abejas. Le recomiendo el pan de abejas en estos momentos que lo estoy promocionando porque el pan de abejas es un producto muy especial de la colmena que en el país no se comercializa. A ustedes van a ver que nunca en la vida habían oído del pan de abejas. Algunas personas sí, pero es un producto desconocido que yo me reté para sacarlo y darlo a conocer. Así como hace 40 años de ya conocer el propóleo, me propuse dar a conocer el pan de abejas. Me metí de lleno a todas sus propiedades terapéuticas y cómo funciona en el cuerpo y me doy cuenta que es un elixir natural el pan de abejas. Tomado en la mañana, se lo ponen aquí en el cuenquito de la mano, que sea como una cucharada cafetera y lo empiezan a masticar lentamente para que con sus enzimas, con su saliva, lo digieran antes de entrar al organismo y se lo tomen lentamente con agua natural. El pan de abejas da muchísima energía y yo les decía la otra vez que yo noté que a mí me bajó de peso el pan de abeja porque me llena, me lo tomo antes de desayunar y me deja muy plena y como menos sin deteriorar mi sistema de alimentación porque el pan de abejas tiene vitaminas, aminoácidos, proteínas. Entonces empecé a notar que ya alguna o que otra lonjita empezó a disminuir, el pantalón me empezó a quedar otra talla y dije yo, mira, el pan de abejas ayuda también a bajar de peso. Entonces, y si te lo tomas entre las comidas te ayuda mucho también a digerir mejor las comidas, da masa muscular para la gente que está haciendo pesas, que está haciendo en el gym. Entonces, altamente recomendable el pan de abejas. Lo tenemos ya en Amazon. Los productos de Teatrini, Trini Terrazas están en Amazon. Entonces, cuídense mucho de verdad porque para lograr todo esto que estuve platicando hoy con ustedes, que me encanta que me hayan escuchado, tener tanta retroalimentación de parte de ustedes, tenemos primero como cuando vamos en el avión y que hay una emergencia y que te dicen, póngase el oxígeno primero usted y después la persona que está enseguida. Entonces, primero nosotros, primero tú que me estás escuchando, cuídate, atiéndete, serénate para volver a empezar en estos momentos que se empieza a iniciar la actividad en el mundo. Prepárate para una buena época porque nada es para siempre, ya todo pasó y tenemos que reponernos de todo esto que pasó. Entonces, a limpiarnos las lágrimas y al contrario, a ponernos fortachonas y alimentarnos y hacer ejercicio porque viene la actividad y no ganamos nada con estarnos lamentando. como dice Perla Ibarra, que dice que le hice el día y que la impulso a seguir sus sueños y proyectos y a manejar mis miedos para iniciarme. Viva la vida. Y tú me hiciste el día, mi con esa frase porque el objetivo de este programa es hacerle la vida a la gente, es hacerle, aunque sea esta hora, mucho mejor que la siguiente y que la que viene. Los quiero mucho a todos, como siempre, me da mucho gusto hacer contacto con tanta gente hermosa, con el mejor de mis deseos que les haya servido esta plática, esta charla natural, espontánea, que me sale del corazón con el único ánimo de ayudarlos. Que tengan un excelente día y un precioso fin de semana. El próximo fin de semana disfrútenlo, cárguense de pilas y liberen todas esas cosas. Dejen ir, dejen ir todos. Las quiero mucho. Los quiero mucho a todos y les mando un abrazo así, lleno de miel. Y muchas gracias a todas las que me chulearon mi blusa roja, ahora sí ya me hicieron el día, qué linda. Gracias, que Dios me los bendiga a todos. Gracias.